Aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca te rasgabas amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo, consciente estoy de amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría No hay necesidad queordu No hay necesidad que Kylie No hay necesidad que Dance No hay necesidad que Alicia